Apera de la Comercialidad Salud Emilio Pilar Este... pero quienes saben si ustedes recuerdan de 31 de acción Qué pasó con la 31 de acción Usted estaba aquí cuando... ¿La 31 de acción usted estaba aquí? No estaba en la iglesia Pero, este... La policía no le dio a coser si tienen alguna cosa a ver que era grabado en el centro. No. No la podríamos realizar, sino para... ¿Qué quieren encontrar ahí? Queremos saber quién es el que andaba por aquí. Como entre las 6 a las 10 para allá. Usted fue víctima de una persona contra Herod, ¿no? Cuando atentaron... Sí, mataron a un esposo. Entonces, su policía se mantiene en 24 horas. Sí, en las 3 semanas. Creo que borra 3 o 2 semanas. ¿Y agarraron a una persona detenida? Sí, está detenida. Entonces, no sé si podríamos revisar eso para ver quién andaba en esas horas. Lo que pasa es que las cámaras están en mi cuarto. Y mi hija está durmiendo. Solo ahorita si estoy, no sabe cómo estar. ¿Pero qué no es posible? No sé, pero mamá está mostrando bien. Pero, ¿qué es lo que quieren encontrar ahí? Esa es la cosa. Queremos saber qué es lo que hay. Sí, porque no sabemos. Porque supuestamente es un peligro, pero no ser una persona que se está caminando por aquí. O regresar, no sabemos. Es lo que quisiéramos confirmar. Bueno, más tarde. Más o más tarde. Como tipo 2 de la tarde. Ok. ¿Verdad? Gracias. ¿Verdad? ¿Verdad?